Sí, realmente yo trabajaba en el municipio de Tres Arroyos, que es a 500 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, por los años 98, después director del plan estratégico y asesor de un grupo de la ciudad de Benito Juárez de cooperativas. Y ya en esos años veíamos cómo, y lo discutíamos, y hasta está escrito en un libro que sacamos con la Facultad de Agronomía de la Plata, en los años 2001, donde decíamos que de seguir en esta línea de producción los costos se iban a ir muy arriba y los rendimientos van a aumentar, pero no en la proporción que suben los costos. Y eso hizo que muchos productores en esos años se entusiasmen con esta idea de cómo reemplazar esos agroquímicos, y el reemplazo es cambiando el modelo, produciendo distinto. Y bueno, varios productores lo empezaron a hacer, y realmente lograron en esa zona los mismos rendimientos, con mucho menos costo, por lo tanto eso implica casi el doble de margen desde esos años. Y eso hizo, bueno, que haya muchas miradas atentas, como Naciones Unidas y FAO, que en el año 2016 elige a 52 establecimientos agropecuarios del mundo, y elige uno de esos campos que estábamos trabajando. Y bueno, y también un poco la invitación a presentarlo a Roma, Naciones Unidas, este año me han invitado dos veces, para hablar de lo que estamos haciendo, porque después municipios como Guaminí, hace cinco años, también dijeron, che, no podemos hacer experiencias con los productores de acá para ver si se puede disminuir el uso de agroquímicos. Y bueno, llevamos cinco años trabajando ahí en Guaminí, y los productores ya no están usando más agroquímicos, les está yendo muy bien, capitalizado mucho más de lo que estaban, no tienen créditos, y eso contagió a otros municipios. Y hace un año, la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto me llamó para dar una charla ahí en Río Cuarto, y ahí se acercaron productores de Adelia María y de Monte de los Gauchos, y hace un año empezamos a trabajar. Y bueno, la nota tiene que ver porque el miércoles pasado nos reunimos en el campo de las Mercedes de Chopitea, y ahí se reunió todo el grupo de Adelia María, más el grupo que también se inició este año del municipio de Acequias, más algunos productores que ya nos habían ido a ver a Lincoln, donde tenemos también un grupo más grande, que anda cerca de las 20.000 hectáreas produciendo así, y bueno, eso hizo que el jueves diéramos una charla en Ucachi, firmáramos un convenio de adhesión a la RENAMA, que es la red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, para empezar a trabajar también ahí en Ucachi, en Chazón, y bueno, se va creciendo porque los productores ven que estamos hablando de producir los mismos cultivos, pero con otra mirada, con otra forma que hace que de a poco se vayan bajando los costos por el menor uso de agroquímicos, y bueno, la verdad que estamos teniendo una llegada importante, y mucha gente que se suma, y bueno, y eso es muy bueno para todos. Como me decías, Eduardo, el interés por ahí de los municipios radica sobre todo en las fumigaciones periurbanas, que han generado por ahí tanta polémica, bueno, aquí en el caso de Buencarrancó tenemos una ordenanza local, que donde hay un área libre, de la aplicación de agroquímicos de 200 metros a través del límite del ejido urbano, y bueno, esto puede ser también una salida para los productores que están ahí en esas zonas. Esto lo trabajan de esta manera, ¿no? Claro, bueno, en realidad la forma de producir no es una cuestión que tenga que ver con la escala. En realidad, nosotros tenemos productores de 10 hectáreas a productores de 5.000 hectáreas. Y la verdad, con experiencias muy lindas, ¿no? Estamos con algunos productores de ahora, recuerdo, 30 o 50 hectáreas que están produciendo 500 kilos de carne por hectárea, otros que están haciendo como bien lo está demostrando, apoyando el establecimiento del mate con granjas móviles, pastoreando con gallinas ponedoras. Bueno, y también tenemos gente que se ha acercado ahí cerca de Buencarrancó, gente de moldes, también está en el grupo. Y bueno, esto es volver a pensar y encontrar en cada lugar de qué manera se pueden hacer esos cultivos, primero mejorando la capacidad de los suelos para que estén más vivos y eso implica que también ante una seca, ante una inundación, los suelos se acomodan mejor, las plantas también. Y bueno, y esto de salir un poco de tanto agroquímico, que sería como en la medicina salir de los remedios, ¿no? Apuntaron a la salud y no tanto al uso de drogas, que la solución ha sido que casi siempre hemos tenido que ir aumentando, aumentando, aumentando y después nos trajo este aumento del uso de las dosis, toda esta complicación, este conflicto entre la ciudad y el campo que no debiera existir, ¿no?